Nunca pensé en enamorarme solo con un beso Y estaciaré en tu cuerpo mi amor y deseo Amor mío, bésame, regálame un encuentro fiel a fiel Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío, bésame, de todo lo que quiero, bésame Ven, permítame recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Y que en las noches siempre sueñe con mis besos Que en las abogadas te levantes buscando mi cuerpo Amor mío, bésame, regálame un encuentro fiel a fiel Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío, bésame, de todo lo que quiero, bésame Ven, permítame recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Amor mío, bésame, regálame un encuentro fiel a fiel Nunca pensé enamorarme solo con un beso Y estaciaré en tu cuerpo Amor mío, bésame, regálame un encuentro fiel a fiel Eres tú quien me domina y me fascina, por quien todo lo daría Amor mío, bésame, regálame un encuentro fiel a fiel Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Amor mío, bésame, regálame un encuentro fiel a fiel Ven, permítame recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Amor mío, bésame, regálame un encuentro fiel a 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 fiel De piel a piel hasta el amanecer Pero bésame, regálame un encuentro piel a piel Un encuentro contigo mi amor Para mí será de lo mejor Y bésame en una luna de miel De piel a piel Y bésame en arte de pasión Acaríciame en una habitación Y bésame te voy a amar Acaríciame y no te vas a escapar Y bésame todo mi cuerpo Acaríciame a dormir Bésame, regálame un encuentro piel a piel Eres tú quien me domina, me fascina Por quien todo lo daría Amor mío, bésame De todo lo que quiero, bésame De ti se me recorre en tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Muchas gracias 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 Gracias